Porque a mí me encanta todo, me pones en una ópera, actuar, aprenderme, libreto, estudiar y todo, soy feliz, y en escena soy feliz, pero después me pones a cantar un musical y me fascinan los musicales, o me pones en un concierto con pop lírico, igual me emociona, a mí todo me gusta. La obra, todo el repertorio es lírico, todo lo que cantamos es de óperas, pero se siente diferente, se siente como que fuera un teatro musical, algo así, porque el tono de todo el acto, como decía José, es súper divertido, súper jovial, súper relajado. Vamos a conocer las diferentes facetas del amor. Iniciamos el día de la boda. Así es, porque el día de la boda es el día que comienza el camino a la felicidad, y luego vamos a ir viendo de repente que hay un poco de desamor acá, y luego de eso pues vamos a ver cositas ahí como la traición que Dalila le hace a Sansón porque lo quiere mucho, pero le entrega a los enemigos, ¿verdad? De repente tenemos que, unos dicen que el amor propio es lo más...